Acaban comprendiendo y viendo en África un continente vecino y sobre todo viendo las semejanzas que nos unen más que las diferencias que nos separan. Es que he descubierto cosas que ni sabía del continente. Tenemos que ser conscientes de que existen distintas culturas y África es una muy importante, es muy bonita y se debería de conocer en todos los institutos y en el mundo general.